hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beata y el día de hoy les estoy trayendo mi reseña y mi opinión sobre la paleta friendcation de dose of colors esta paleta no es nueva en el mercado pero sinceramente yo pienso que no todo lo nuevo es lo mejor verdad y obviamente no todos probamos las cosas nuevas en el momento por x razón porque no las podemos conseguir enseguida porque a lo mejor ni nos interesan en el momento a lo mejor la curiosidad nace después de un tiempo o cosas así digamos así y entonces estuve pensando hacerles no hacerles esta reseña al final al final sí decidí que sí porque no porque estoy más que segura que hay más de una persona que no tiene esta paleta y tal vez les sea interesante mi opinión así que si les gustaría escucharla obviamente que desee este y bueno entonces este por cierto este disculpen si ven mi hombro un poco rojo no sé por qué me está dando comezón en el hombro pero bueno entonces les digo no es ninguna novedad pero nada este ahora al menos en el mundo de la belleza es novedad nada me refiero nada lo que salió hace un mes o hasta incluso hace una semana ya o sea nada de eso es novedad digamos así pero a mí luego me pasa que este algunas cosas yo los consigo después de cierto tiempo digamos así después de ver algunas reseñas o cosas así para ver si realmente me interesa el producto y entonces lo consigo a lo mejor seis meses después y en otros casos como en el caso de esta paleta pues éste la quería desde el primer día que yo la vi éste la sacaron en el año pasado en otoño me parece no podría decirles exactamente cuatro a cuánto cuando pero éste me parece que fue en otoño tal vez en octubre o septiembre o por ahí más o menos es la segunda colaboración de la marca 2 of colors con desi y katie y de hecho viene aquí en la cajita y no la compré en el momento a porque tengo una razón muy grande que es el envío muy caro a méxico este por parte de la marca 2 of colors antes tenían una opción económica pero tuvieron algunas cuestiones digamos con con sus paquetes y ahora la opción más económica es de 42 dólares o por ahí más o menos entonces si compro algo de esta marca que lo que más me gusta son los labiales siempre lo hago en durante el black friday o cyber monday por ejemplo porque normalmente entonces tienen descuentos de 40 por ciento si yo no lo recuerdo malo 30 por ciento por ahí más o menos o sea los descuentos realmente grandes que vale la pena me parece que si 40 por ciento bueno no estoy segura entonces éste yo no la compré el día o la semana cuando la sacaron pero si la compré durante black friday pero tuve ahí problemitas con en mi paquete y éste y recibí mis paquetes no sé como tres meses después o así alguna vez les les conté la historia en uno de los vídeos de compras y bueno como les acabo de decir este esta es la segunda colaboración entre la marca y desde y que te yo sigo a las dos ellas son las dos son youtubers pero este sigo las dos me refiero en youtube creo que en instagram no sigo a ninguna no recuerdo este pero sinceramente las empecé a seguir pero no sé por seguirlas por así decirlo me suscribí ya pero no veo su contenido no sé éste no sé si les pasa con algunas personas que aunque tengan no sé 4 millones de seguidores yo no sé cuántos tienen pero por decir no como que hay algo que no no te termina de traer no sé digamos si he visto dos que tres vídeos de ellas pero bueno entonces este de la primera colaboración yo tengo un par de cositas que también compré de seguro en black friday hace dos años me parece fue la colaboración y bueno entonces esta paleta todavía sigue disponible a cuesta 55 dólares sin descuento pero yo realmente les recomiendo por experiencia y en general si les gusta ahorrar esperen siempre a que marca tenga algún descuento ya sea de black friday o no de black friday porque luego tienen descuentos por aquí por allá por alguna razón y comprenla o compren alguna cosa otra cosa que les llame la atención pero con descuento no aunque no tengan que pagar cuarenta y tantos dólares por el envío pero si se pueden ahorrar no sé cinco o diez dólares o veinte dólares a este porque no hacerlo para entonces éste como pueden ver la paleta viene en esta cajita y ya de sabría yo cómo describir este color como bronce tal vez no como metalizado este venía si yo no recuerdo mal pues empapelada en papel burbuja pero éste no venían otra cosa que fue hace mucho y pues aquí vienen algunos datos digamos así los ingredientes de sus sombras a les recomiendo siempre que chequen a esto en la página de cualquier marca por si hay ingredientes que les causan alguna irritación problema etcétera y bueno a que les digo aquí en esta cajita dice que esta marca o la paleta es cruelty free sin parabenos y también gluten free o sea sin gluten que tiene 10 sombras cada sombra tiene 0.07 onzas fluidas o 1.85 gramos que su vida de la paleta es de 12 meses pero a las sombras en polvo normalmente no se echan a perder tan rápido digamos así las pueden usar varios años y aquí pues pone que este también que usen a brochas para aplicar los colores de su elección para así decir por así decirlo este para conseguir el look que ustedes quieran dice que a esta paleta no se la demos a los a niños a que no no se la demos a los niños menores de tres años y pues en el caso de que haya alguna irritación pues a dejar de usarla nos recomiendan esto por cualquier cosa yo creo que la marca simplemente se asegura para que la gente a la que si algo le cause este alguna algún problema pues que no se vaya encima de la marca por así decirlo verdad y pues nada entonces así viene como pueden ver y vamos a sacarla para que vean cómo viene la paleta por si algo por alguna razón no la hayan visto todavía por dentro es completamente blanca la cajita es una cajita de cartón y así se ve la paleta se parece a su empaque de la primera colección pero este es un poquito más oscuro pero es la misma tela no sabría ni decirles a cómo se llama tal vez la tela pero es como no suave digamos así viene con su logo y viene aquí una pegatina con los nombres de las sombras que vienen en esta paleta vuelven a poner alguna de la información a que encontramos aquí en en la cajita digamos así y este les trataré de dejar los swatches de esta paleta o de las sombras de esta paleta pero siempre o casi siempre normalmente los swatches los hubo mucho antes que mis reseñas así que ya los tienen también en mis redes sociales que son instagram y facebook y bueno viene con una plastiquito protector muy delgadito realmente y este no sé yo siento que las marcas deberían de pensar en otra opción este en vez de usar plástico que realmente muchas personas la mayoría de las personas este tiran a la basura y pues seguimos este contaminando ensuciando el mundo verdad pero bueno este así viene la paleta como pueden ver a por dentro también es como color bronce digamos así metalizado tiene su espejo no es del tamaño de la tapa pero es de bastante buen tamaño lo voy a tapar y estas son las sombras o los tonos que tenemos se ven bastante grandes tienen casi dos gramos lo que no está nada mal y tiene sombras mates y tiene sombras brillosas o metalizadas no les voy a mentir no me he puesto a leer como las describe la marca exactamente si las llama metalizadas o las llama brillosas pero son como más metalizadas tal vez las mates son las sombras básicas por así decirlo estas tres que ven ven aquí arriba y estas dos de abajo esta o puede que les sirva a las pieles más oscuras que la mía puede que les sirva por debajo de la ceja a mí no me sirve es demasiado bueno demasiado sea un poquito de oscura para mi tono de piel para lo que yo la usaría digamos así o quisiera usarla necesitaría usarla entonces esta la uso para como transición sombra una de las sombras de transición pero para las pieles más oscuras como las dos chicas son latinas este igual y a ellas este para ellas o sea esta es esta sombra les sirve para esto no sé realmente la idea o pues el transform no digamos así detrás de esta sombra el color pero digamos que son tonos básicos no para el hueso de la ceja este para oscurecer otra también como de transición esta también puede ser para oscurecer o tal vez puede servir como este sombra de transición y un tono como vino digamos así este también como tal vez en el caso de los luxe cuando no queramos que sean muy cafés por así decirlo el día de hoy usted de hecho esa sombra tono vino y también esta sombra oscura al igual que esta sombra la más clara y van a las otras cinco sombras que es la verde está como azul la moratado tal vez un poquito esta que parece negra pero tiene unos glitters azules la use el día de hoy no estoy segura si hace bueno no me decido si hacerles este maquillaje como un ejemplo de maquillaje o algún otro y este y también esta como tono dorado por así decir y otro tono vino que viene en la paleta pero en este caso es tono metalizado o brilloso y pues estos son todos los tonos que vienen en esta paleta o las texturas que vienen en esta paleta como pueden ver o bueno no sé qué impresión les da en la paleta es una paleta bastante digamos tranquila en cuanto a sus tonos no encontramos tonos muy llamativos muy no sé este muy neones o cosas así que es una tendencia que empezó este año digamos así de los tonos neones o sea no encuentran no sé un amarillo pollo yo que sé este un verde limón yo que sé no o sea hay colores pero no son tan fuertes tan llamativos tan en tu cara digamos así es una paleta bastante tranquilita por así decirlo en cuanto a las tonalidades que encontramos en ella y bueno entonces que les puedo decir sobre las sombras o la textura de las sombras como se trabajan y todo esto al primero voy a hablar sobre las sombras brillos como siempre en el fondo de este canal de cada video escuchamos a la campana de la basura pero bueno entonces en cuanto a las sombras brillosas puedo decirles que este se trabajan mejor o es más fácil aplicarlas con los dedos no me late demasiado esa cuestión pero tampoco es que sea algo malo tal vez digamos así solamente simplemente es que no siempre quiero usar mis dedos este ensuciarme y todo esto a la hora de maquillarme a la mayoría de las sombras bueno no la mayoría bueno sí la mayoría sería no o sea a estas dos de abajo y la verde se aplican más o menos bien este con la azul también casi no este con la con las brochas pero este lo metalizado digamos así la lo opaco lo consiguen solamente con los dedos esta que parece negra como yo les dije este con brillitos azules es así que no funciona con la brocha ni con la mojada el día de hoy la puse con mis dedos y es tan oscura que digo te ensucias y todo esto y no me late mucho la que este las que mejor tal vez pigmentan con con este cómo se llama con las brochas es la clarita la rojita este la verde digamos así porque la clarita la usé hoy en las esquinas de mis ojos en el lagrimal y funciona bien con con la brocha pero tienen que poner a varias capas para conseguir la pigmentación que desean entonces este es el problema por así decir de esas sombras que no tengo nada en contra de ponerlas con los dedos pero me gustaría mucho más aunque tuviera que mojar la brocha y yo preferiría este si pudiera este por usarlas con con brochas digamos así porque me parece más más cómodo digamos así más limpio por así decirlo y todo esto no en cuanto a lo limpio no sé si ven realmente hay caída de las sombras pero no es mucha caída digamos así este no son como las sombras de Anastasia Beverly Hills en general todas las sombras no me refiero a las brillosas este entonces si cae en la cara pero tampoco es que sea mucho realmente este las que caen más son las brillosas más que las las mates digamos así y ahora sí que hablando sobre las sombras mates me encantan es así que son divinas hasta cierto punto me recuerdan a las de Lorac Pro este bueno yo tengo solamente una paleta sí una paleta de las de Lorac Pro y realmente estas son tan suaves y al tacto para empezar pero con la brocha se difuminan solitas solitas pigmentan muchísimo muy bien realmente tengan cuidado no no tomen demasiada cantidad digamos así este no tienen que estarle picando demasiado al menos las sombras oscuras me refiero porque pues la clara no pasa nada no entonces este tienen que tener cuidado pero se difuminan o sea no tienen que poner demasiada digamos este demasiado esfuerzo para difuminarles son un sueño realmente y este creo que sería hasta un sueño de para los principiantes en cuanto a la al difuminar digamos así a la hora de difuminar las porque no les costaría trabajo eso sí cuidado digo con la pigmentación realmente son divinas su textura su como funcionan en el párpado me encanta este esta paleta y otra que compré aquella vez son las primeras paletas son las primeras sombras de esta marca que estoy probando y las sombras mates realmente divinas las brillosas tal vez no me dejaron tan como les digo este no me apasionan tanto no es que sean malas pero no me dejaron con la boca abierta las mates si son divinas 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 realmente y este eso es lo que me gusta digamos o lo que me encanta de esta paleta básicamente son las sombras mates y tal vez me hubiera gustado que tuviera más incluso sombras mate tal vez tal vez de colores más diferentes pero bueno esta es la elección de las chicas este tal vez su idea era crear una paleta más o menos básica no sé pero este realmente si no la tienen si no han probado en general las sombras de esta marca se lo recomiendo muchísimo más que nada por las sombras mates porque son buenísimas y pues nada hasta aquí este vídeo hasta aquí mi opinión no quiero hacer este vídeo kilométrico de 30 minutos o algo así y me encanta me gusta no me gusta pues yo creo que creo que ya han de tener la respuesta realmente me gusta muchísimo esta paleta si tal vez me hubiera gustado que fuera un poquito más colorida a pesar de que si tiene colores pero tal vez ves un poquito más colorida y si tuviera colores un poquito más claros porque yo soy esa persona que si me gustan tal vez más sombras más claras no me gusta hacer muchos maquillajes muy oscuros muy amuados como este por ejemplo o al menos no los hago muy seguido entonces en general no es de mi gusto tal vez o de mi estilo en cuanto a las tonalidades como tales porque no tiendo a usar tonos tan oscuros tan seguido digamos así aunque si puedo hacer algo clarito usando la sombra dorada por ejemplo no y este y este tono por ejemplo café y ya no y queda un maquillaje muy claro digamos así bueno muy claro o sea más claro no tan ahumado pero realmente en general me gusta muchísimo esta paleta les digo las sombras mates divinas las materializadas pues uno encuentra la forma de como trabajar con ellas y pues a quien pienso que le puede gustar esta paleta pues yo pienso que alguien que es amante de este tipo de tonos obviamente este amante de los maquillajes maquillajes tal vez un poquito más neutros de maquillajes también un poquito más oscuros más ahumados digamos así ya sea para a diario o para cuando sea que ustedes se maquillen los fines de semana este para ocasiones especiales yo que sea verdad este no creo que sea del gusto en cuanto a las tonalidades de las personas como yo que preferimos preferimos a tonos un poquito más claros también así prefieren paletas más coloridas puede que esta les parezca aburrida de cierta forma digamos así o en cierto sentido pero no creo que decepcione a nadie en cuanto a su calidad eso sí 55 dólares tal vez sea un poquito mucho para esta paleta digamos así es algo que podríamos encontrar en sefora y este yo no tengo nada en contra realmente este de pagar un poquito más tal vez pero este tal vez estaría más cómoda si esta paleta costara no sé 45 42 tal vez dólares dólares obviamente como les dije al principio yo la compré con descuente y me costó a lo mejor 35 dólares lo que es muy buen precio obviamente si no tenemos en cuenta que pagué 40 y tantos dólares por el envío pero bueno en el paquete venían más cosas verdad y este pero bueno entonces si me gusta muchísimo si me encuentran en la calle me preguntan si se le recomiendo se le recomiendo obviamente es muy buena paleta este en cuanto a los tonos mates en cuanto a los tonos brillosos si funcionan pero funcionan mejor con los dedos que con las brochas la mayoría digamos que bueno no la mayoría algunas al menos sombras brillosas funcionan mejor con los dedos y bueno si ustedes ya la tienen esta paleta ya la han probado ya la han usado por favor compartan en los comentarios sus opiniones sus experiencias les gusta no les gusta y a quien se la recomiendan y pues si se deciden en algún momento comprarla pues por favor después de usarla también compartan sus opiniones y nada por favor compartan este vídeo en sus redes sociales síganme en mis redes sociales suscríbanse este su canal denle me gusta al vídeo también a la campanita para que reciban las notificaciones de cada vídeo que vaya subiendo y les mando muchos besos y abrazos se me cuidan mucho y nos vemos en un próximo vídeo bye 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 bye